en este torneo mi buen anguiano esta match ya la sueña diría yo, esperemos que no, pero la experiencia ya la tiene al menos, ya lo vimos replicado el día de ayer y hoy también sabe que empezar a hacer este tipo de situaciones entre el me entrego o te entregas va a ser una combinación muy muy clave mi buen anguiano va a estar muy muy interesante aquí los jugadores siendo Boron Shek vamos a ver cómo se desempeñan ambos jugadores porque los dos son favoritos el buen el buen anguiano aprovechando la situación donde ya rápido esto es un test, según yo así es mi cama, es un Boron Shek no hombre, estaba yo bien ¿de qué me perdí? ¿por qué? ¿por qué están manteniendo tanto el juego neutral estos estos jugadores? pero no, era ahí era una prueba se confirma que todo está en orden y comenzará el duelo entre el buen Manny y el señor anguiano que estuvo bien épico su primer duelo aquí en el stream muy muy épico sí, vamos a ver ahí qué ajustes hacen estos jugadores cómo cómo llevan a cabo su estrategia el conocimiento del matchup por ahí me decía anguiano antes de iniciar que tiene pues herramientas para poder destruir ahí los bloques el carrito con esas bombas con ese con ese boomerang con la flecha entonces empieza aquí ya entra y hace 18% ahí anguiano pero recordemos que una entrada de steve son mínimo 50% veremos cuánto daño le hace el buen anguiano al buen Manny está buscando con Alex esa dash ataca al TNT lo va a alejar no señor ni el TNT ni el boomeritan que un intento de Baker por parte de Manny que con la bomba lo interceptaba el buen anguiano aquí una presión entre flecha Fer y todo lo demás le está empezando a lanzar también de todo para jugarte de tú a tú mi bueno le está lloviendo todo el arsenal ahí a Manny le está enviando la flecha al boomerang la bomba todo pero pues este macho va a ser así presionando el buen anguiano entre la flechita y la bomba lo intercepta correctamente sobre el vagón le conecta tremendo upper pero Manny le dice adónde que con el TNT te puedo casar y buscar ya lo tiene y aplica el famoso bomboferme querido bomba la clásica la especialidad de la casa por parte de Anguiano se lo llevó a un stock temprano ese feir pega durísimo y ya tiene la ventaja anguiano vamos a ver si lo busca o si espera que Mine y él mientras aventándole de lejos le está a la distancia presionando como bien lo sabemos algunos el buen anguiano este match se ha topado con varios de excelente nivel saludito para el buen Nath saludito para el buen Manny el competidor de ayer de aquí de Torreón también el Steve ¿cómo se llamaba mi buen Mamba? el buen Ender como el Enderman exactamente con todo y bueno tiene ahí toda la ventaja todavía Anguiano tiene 33% Manny está haciendo ahí su juego está minando todavía no no ha sacado otro diamante es nada más el que trae puesto y se lo puede llevar aprovechará la orilla no lo sé ni el Junque ni el Picotazo termina la explosión alejándolo el buen Anguiano Anguiano con el Boomerang presionando la distancia es clave para Anguiano sabe que puede interceptarlo y lo va a buscar así a base de bomba flecha fair backer todo lo va a intentar se va a mover de lado a lado hasta que algo entre mi querido Mamba sí ese es el juego que tiene que apostarle Anguiano porque uy ahí casi lo rozó pero sigue sobreviviendo ahí Anguiano ya tiene 79% está usando ahí muy bien sus proyectiles buen upair iba por un open smash pero no lo alcanza y se va por la especialidad de la casa y tiene ya una ventaja de dos stocks la especialidad de la casa bomba fair y así Anguiano está está tomando el match a su favor qué bonito mix de apuate de Anguiano opero optilite bueno presionar escudito fair bomba nuevamente todo miren ya le hizo 88 venga mi buen Anguiano lo iba a venir a quitar no llega el opi está totalmente en zona Anguiano ya se lo va a llevar con ese agarre pero entró en una zona en un momentum impresionante Anguiano ahí no se veía por donde Manny podía respirar y ya está porcentaje de una bomba fair será que el bomba fair sea la clave no lo sé pónganmelo usted hashtag bomba fair bomba fair llega al outmash y el grafcito lo aleja con el flechazo bombita oper y se lo lleva con ese un juego muy consistente por parte de Anguiano tenía ahí un tostock y bueno vamos a ver cómo reacciona Manny ante esta situación vamos a ver cómo reacciona ahí con el counterpeak porque se vio una partida muy controlada por parte de Anguiano correcto muy controlado de Anguiano Anguiano aprovechando correctamente la experiencia con algunos excelentes Stevie el buen Ender el buen Knack obviamente algo tuvieron que haber dejado de clave ahí en la experiencia la enseñanza después de tantos quizá errores hoy Anguiano está replicando la contra el después de exactamente ahí estudiando totalmente este macho porque Steve es uno de esos personajes que debes de estudiarlos bien para poder ganarle como lo he escuchado en algunos jugadores main Steve debes de aprender a jugarle a Steve no debes de hacer otro tipo de situación pero bueno vamos a ver ahí cómo reacciona Manny porque Manny es un jugador de bastante calidad entonces seguramente vio algo en esa primer partida que aquí ya va a empezar a ajustar esperemos si en el ajuste también reajustan Anguiano con esa bombita que fue totalmente letal muy efectiva muy persistente pero ya con el TNT que buscaba el buen Manny lo intercepta del vagón al TNT y lo mandó a volar mi cama le hizo ahí 70% y con la TNT se lo llevó a un stock muy tempranera por parte de Manny vamos a ver cómo reacciona Anguiano ya le está empezando a caer todo el porcentaje de los combos locos ahí de Steve veremos si aprovecha más el buen Anguiano con la bombita ya lo tiene Manny Manny aguantando y lanzando el TNT para que se aleje sabe que un error de parte del buen Anguiano lo puede lo puede fenequitar de muy buena forma entre vagón y babón entre vagón y bomba entre el buen ¿qué pasó? parece que no había transmisión por unos momentos se vuelve loca la gente así de metida está en el matchup para que vean hoy se va con ese fair con diamante y tiene una amplia ventaja de casi un stock vamos a ver Anguiano cómo reacciona uy ahí va a comerse 40-50% de perdido 62 de dos entradas va con todo Manny y ahí con el yunque 86% está luciendo más complicado para Anguiano en esta partida ajustó muy bien Manny lo que tenía que ajustar hace su casita ahí la de Infonavit la aprovecha el buen Anguiano para conectarle el forward smash de yunque a bakker de opti la conexión de Alex Alex buscando la interacción con ese pico no llega al pico si el golpe de Umaran tampoco ambos con la bombita en la situación de peligro viene por parte de Anguiano en el mixo con la flecha presiona nuevamente la bombita fair bomba fair bomba fair bomba no casi lo leía con el mi buen mamba y se escapó y va a ver y excelente TEC tiene ahí reflejos reflejos de gato y 133% vamos a ver si la puede clochar luce complicado y ahí la presión que ejerce Manny con eso pues más se lleva la primera partida a favor de Manny van uno a uno un tiro muy parejo mi cama muy muy parejo lo que estamos viendo veremos veremos si el buen Anguiano puede también contrarrestar lo que acabamos de ver con el cubito muy 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 efectivo lo que acabamos de ver y como decías anteriormente va a ser ahora la adaptación de la adaptación vamos a ver si se adapta ahí Anguiano a lo que ya se adaptó Manny se fueron en la última Pokémon Stadium vamos a ver no alcancé a ver en qué stage se fueron probablemente van a repetir no se van a ir a Carlos recordemos que este es un un escenario en donde puede sacar mucho metal mucho hierro Steve entonces vamos a ver qué tal vamos a ver qué pasa porque el buen Manny ya nos mandó aquí a Carlos entre el buen Anguiano y el buen Manny ya se dieron de tuba tú vale uno por uno presiona entre la bomba se la regresa y la aprovecha correctamente sin embargo el cubito empieza a presionar con este pico óptil 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 y mejor aún con el opi mi buen Mamba para generar poco a poco un porcentaje que en una le permita nuevamente este tipo de situaciones qué peso le dejó le dejó ahí como dos horas y bajó justamente cuando lo quería presionar Anguiano y está haciendo ahí un juego a distancia totalmente Manny para poder rankear para poder sacar ahí todo el metal uy ahí el carro lo estaba persiguiendo estaba persiguiendo ese carro pero fue más veloz Tunling y sigue parejo 91 a 92% parecía de control remoto y el control remoto en este momento lo quiere tomar Manny que con el TNT va a poner un poquito de presión sabor sabor la Bomba Fair Bomba Fair la flechita y el TNT que explota simplemente para el suspiro el suspiro de esto mi buen y se lo llevan con ese carrito los dos tienen ahí explosivos son guerrilleros se lo va a llevar no 135% no es suficiente ese neutral B por parte de Anguiano ahora va a buscar el Luper uy va a llevarse ahí 25% todavía no se va con ese otro le da Pombos Manny ya dice no voy a no voy a marchar me llevo todos los cuatro Pombos casi uy ahí los Pombos locos está en una situación muy complicada le pone una barrera excelente Manny le puso dos bloques total para que no llegara y ahora la ventaja es por parte de Manny de una vida completamente inteligente lo que hizo Manny no solamente le puso la casa de Infonavit le puso la alberca y todavía amplió el terreno le puso todo lo correspondiente para evitar el regreso de Anguiano y Anguiano buscando nuevamente la interacción buscaba el Spag el buen Manny Manny ahora toma el control de la match está el buen Manny recibiendo golpe de parte de Anguiano con la boomeritan doble flechazo presión absoluta de Anguiano sin embargo contrarrestra bien Manny Manny paciente muy paciente muy paciente está haciendo su fuego además que es un escenario en donde se lo permite ahí Carlos puede puede sacar diversos materiales y quería llevárselo ahí con ese con ese power smash se lo va a llevar no todavía está contra las cuerdas que es eso le pegó por detrás el carro mi cama le pegó por detrás haz de cuenta que no tenía cinturón de seguridad se lo llevó totalmente completito tremendo golpe de vagón que con el material aprovecha y Anguiano pues no tenía es más no podía hacer nada sí 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 ahí fue un counterpick que no le pudo no le pudo salir a Anguiano porque realmente creo que Carlos es un un escenario en donde se puede beneficiar beneficiar demasiado ahí el buen Steve que regrese el Bomba Fair dice el público queremos Bomba Fair veremos si aprovecha el buen Anguiano la motivación de los suyos donde ahorita ya contrarrestando con ese bombita nueva situación con el Opfer y presión Anguiano ya no cambió el ritmo y ya de cuenta que de tercera se fue a quinta mi bueno sí le está metiendo ahí toda la velocidad ya tiene 83% mani todavía no puede ser tocado Anguiano se fue con una opción muy agresiva al inicio del match 27% pero ahí está muy bien Anguiano ajustándose a lo que ya había tenido mani en la partida pasada se está ajustando mani planeando hacia la posible victoria lanza al TNT la ay casi se iba casi se iba y en el viaje del terror la TNT no termina quitando el stock veremos en la segunda en la segunda en la segunda intentó el yunque le termina cobrando la factura mi bueno si se lo llevó ahí con ese con ese yunque vamos a ver de todos modos está en porcentaje de un boomerang afero o bomba afero pero mani se lo está poniendo ahí complicado vamos a ver si puede sacar algo de ventaja y se queda atorado se quedó atorado mani ahí en la famosa piña se quedó en la piña y no la debajo del mar de mi querido Bob Esponja pero si esponjoso golpe con el boomerang afero ahora por parte del buen anguiano que con el hopper presiona dobling situación ahora presiona el de la espada mágica mi querido mamba será que el TNT le termine jugando en contra mani o anguiano será recibido por tremenda explosión ninguno ni otro buscando ahí el doble va a que ir con el diamante no hay no hay tech por parte de anguiano pudo haberse llevado un golpe más fuerte ahí los bloques lo ayudaron vamos a ver porque se lo puede llevar ya con cualquier con cualquier golpe potente por parte de Steve que tiene ahí un gran arsenal y buen juego que estaba manteniendo a la defensiva anguiano no se está dejando pegar por nada de esos backings uy pero cayó en el carrito y eso sabemos que es un kill confirm le quita con ese confirm tremenda stock donde anguiano primero tuvo la oportunidad sin embargo el cubo lo salva al buen mani de conectarse el espadazo letal y mani aprovecha en la contra para quitar la segunda anguiano cargando los más recibido correctamente con tremendo picotazo doble intento de bomba fair bien con el upper reacción de parte de anguiano 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 no está haciendo contrarrestado por mani si está haciendo contrarrestado se lo va a llevar aquí pero tiene ahí 58% de ventaja el buen mani vamos a ver si la puede concretar o veamos ahí algo por parte de anguiano que entra en un momentum y adiós porque puede ser mucho daño ahí el que conecte y aquí empieza a conectar 46% pero aquí con un backer se lo va a llevar no sobrevive muy bien anguiano aferrándose esa vida vamos a ver ahí que opción hace bomba fair dice la gente será mi buen mamá será uy ah que fue eso alguien que nos explique si fue downale si fue fair alguien vio que animación fue esa eso no 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 Gracias.